Bueno, aquí estamos, Pablo, Manuel, Marc, la Juliana, la Lorena, y nos vamos a ir en esto. En esta tabla. ¡Ah, me lo toques! ¡Ah, me lo toques! Estamos aquí montándonos en la limo, estamos aquí con Kat. Vamos a montar en esta limo. ¡Ay, muchachas! ¡Hola! 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 ¡Moderfuckas! ¡Who is missing? ¡Hola, Venezuela! ¿Qué es lo que estoy haciendo con la limón? ¡Oh, no! ¿Cómo te llamo? ¡Champagno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!